qué pasa chavales buenos días aquí estamos otra vez después de un mes no un mes y pico otra vez como la última vez a ver estamos sin coche seguimos sin coche para el 16 de diciembre viene el vehículo de phaser of soul seguiremos en ese momento haciendo sesiones guays nocturnas y demás los fines de semana que podamos claro está hoy lo que vamos a intentar es ir a un laguito nuevo en madrid vale y bueno lo que me han dicho de ese lago que es un bolero de la leche el otro día estuve salvando peces de aquí en los canales de alanjuez cuando se quedan los pedidos y me cargué la manguilla que pasa que el único sitio donde podemos conseguir una manguilla para ti está guay rapidita que te aconseje en la que mejor te conviene dependiendo el tipo de pesca que es el deporte florida yo he venido me pillado una sonido de estas chiquititas que vienen los palitos viene con un con una nasa súper chula y nos la llevamos en cualquier sitio chavales mirad lo que gusta o sea aquí dentro van los palos y va todo así que ya sabéis en deporte florida hay un montón de bandillas y de aquí nos vamos a pescar y vamos a intentar pues sacar algunos supercar para chavales qué pasó chavales ya estamos en la zona a ver que me quedo ciego que me ha dado la cara estamos en la zona a ver aquí mosquitos que te querrán ve aquí tenéis a la mosquitos bueno chavales hemos encontrado una reculilla el primer indicio de que estamos en una zona buena y concreta es aquel barco el fio está sondeando he visto que ha sondeado todo aquello ha soltado la comida justo ahí por lo que veo es un laguito bastante pequeño bastante pequeño carpa gorda y eso tiene que haber porque el pescador que hay aquí es un pescador de car fishing vale la pesca de car fishing sabemos que donde hay uno es por algo sabe así que mira encontrado este puestecito después de dar cuatro o cinco vueltas ya viendo el barquito que pescan allí justo allí pues obviamente no lo vamos a molestar mucho en todo caso ellos son los que se están metiendo en nuestra zona vale pero bueno a mí me da igual porque yo voy a pescar modo inglés vamos a hacer dos montajes los cuales voy a explicar como yo creo que sería la forma correcta de utilizar cada uno en un sitio nuevo por lo que veo el fondo es arena 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 es un fondo perfecto es un fondo uniforme de arena guay no hay rocas no hay ramas no hay nada ni cieno por lo tanto vamos a probar a ver qué pasa vamos a meter una allí en aquellas en aquellas en aquellas arboledas no creo que haya mucha profundidad y luego la otra vamos a meterle un las cores bueno ahora lo veréis que voy a pescar modo fervas y nada vamos a probar podemos descargar chavales esto es es chavales estoy gastando mi último pure krill bueno mi último culito de pure krill auténtico de hace 6-7 años el auténtico el espeso el bueno para esta ocasión ya que es la primera vez que vengo hay carpas muy muy buena y muy boleras como os he dicho vamos a equilibrar con un corchito dos chufas de monster crap siempre negras en este caso vamos a jugar con ceo muy muy naturales muy muy como yo digo familiares con el entorno para ellas o creo que así será y en la otra en cambio nos vamos a jugar un flotante de piña como está mandado por lo que vamos a meternos en lo natural y nos vamos a meter en lo llamativo los dos vamos a tocar los dos palos vamos a espomear un poquito por encima sabes dos o trenes ponados por encima de cada lance primero lanzamos siempre que vais leemos vemos buscamos pompeos buscamos movimientos buscamos carrizos que se muevan en ese momento lanzamos tanteamos profundidades demás simplemente con con nuestra sensibilidad nuestro plomo vamos a notar el hilo como cae que arrastra si se pilla o no eso ya lo tenemos hecho o sea que más o menos tengo la idea de dónde voy a pescar una adentro y afuera que con el cebado que les vamos a echar que va a ser este esto va a ir en los sports esto ya llama sabes y lo que quiero es un cebo mucho más atractivo mucho más aromático para que en cuando ella venga aquí al bistec lo que se lleve realmente sea el solomillo así que venga chavales ahora vais a ver cómo va el rollito a ver chavales qué vamos a hacer con esto vamos a coger dos chufitas de monster crap las más gordas que veamos eso sí está por ejemplo vamos a intentar hacer el equilibrio con estas dos le vamos a quitar con con nuestro taladro vamos a ir quitando un poquito despacito ahí con cuidado de no romperla que quede más o menos media chufa taladrada y la otra pues más de lo mismo empezamos a hacerla así yo lo hago así porque así van marcando el aro y luego ya es bastante más fácil que si directamente le apretamos con la broca ahí vienen las roturas es mejor y así marcando 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 pues ya tenemos marcado el aro y ahora ya sí puedes empezar a taladrar mejor ahí esta es nuestra chufa este nuestro cebo vale como comprobamos que es un perfecto equilibrado venidos conmigo que yo lo enseño para saber si esto es un perfecto equilibrado chavales cogemos y hacemos esto veis como flota ahí se quedan ahora se trata de que con el peso de nuestro anzuelo sin plomo ni nada esto se quede abajo y que se quede el anzuelo en vez de tirado que se quede así y está aquí así eso es lo que queremos conseguir con esto eso es natural eso es si pasa la garba dice mama sabes y se tira otra cosa que os quiero explicar que no os hemos enseñado en el vídeo ni en imágenes es mirar el barquito estaba sondeando allí allí justo el tío está allí enfrente le veis no y se ha venido de allí enfrente aquí yo nunca 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 a ver enfocarme cámara como os he dicho siempre yo lo primero que defiendo entre todos nosotros es el respeto y es la humildad en sentido estaba antes que yo aunque esté metido en el pesquil que nosotros hemos elegido esto tiene dos orillas cada pescador pesca una orilla y normalmente la ética de toda la vida de un pescador es si tú estás en frente mía mitad para ti mitad para mí no eso sería así nada de yo estaba antes pues cuando me salga no 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 tranquilidad chavales aquí cada uno pescamos donde queremos cuando queremos y como queremos yo no le quiero molestar he llegado el último así que este muchacho estaba pescando ahí justo detrás de la regula pues yo voy a pescar como sé que ahí están los peces porque ya me lo ha sondeado de por sí yo voy a meter una digamos más o menos aquí vale a unos 34 metros de la punta a unos 6 o 7 de su cebadero en el cual yo voy a meter los esponazos voy a meter mi postura y ya está y otra que nos vamos a venir tiqui 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 ahí atrás ahí tenemos un no estaréis en los cuales calculó que habrá un par de metros más o menos por 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 eso como hay aquí en la orilla y vamos a meterla con un leascore joda es un leascore ya dos veces lo he utilizado no pero en serio es para que veáis como un montaje que a mí no me gusta para nada en este tipo de zonas es muy útil porque no sé lo que hay debajo del árbol es que no tengo ni idea por lo tanto un leascore nos va a salvar un poco el culo así que ahora lo vamos con ellos pero ya vamos y esto si la carpa pasa a otra cosa más yo lo que uso de las corean que siempre dicen 40 centímetros todos son metros y medio medio y medio por lo menos vale la función de este la cole lo que vamos a intentar es que nuestro montaje que de aquí allí lo más pegado posible a las ramas y esto con el hilo completamente destensado se quede así queremos las funciones dejarlo así tirado en el fondo y que ni se vea así que vamos a volver a hidratar nuestro cebo y lo lanzamos os preguntéis qué hago chavales esto es betaina pura de pro élite vamos a intentar levantarles un poco el apetito a estos bichos no mira cómo queda una chuchería bueno tenemos el montaje primer montaje listo lo tenemos que vamos a hacer ahora dejarlo secar y vamos a preparar el trabajo aquí al sol y 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Qué llevo de cebo? ¡Vale, vale! Te lo digo! Llevamos Pele de Proélite de piña Bueno, el Sweet Drink ¿Vale? Este es el de Super Bite de maíz Llevamos maíz y llevamos habas y luego el de Monster Craft Eso es lo que llevamos, todo hidratado el grill Chavales, estamos en el coche Estamos en el coche esperando a ver si pica algo Tenemos las cañas ahí en el agua y nosotros aquí, pero mirad Mirad Mira, ¿eh? Es alucinante, chavales Bueno, chavales Y hasta aquí el vídeo de hoy No vamos bolos Va a ser el primer bolo que subo al canal Por cierto, quiero que os hayan servido mis consejitos y otra cosa, daros las gracias porque hemos casi llegado a los mil suscriptores, chavales Casi a los mil O sea, impresionante Bueno Esperad un buen mil subs que lo vais a tener Seguro Así que en el próximo vídeo nos vemos, chavales Buena pesca Y hasta pronto Chavales